Bueno, 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 chavales, aquí MrWCraft en FIFA 13 Aquí os traigo otro partido que estoy jugando con Ergatio97 Bueno, buenas Esta vez vamos a jugar solo uno Y... uno contra otro, pero solo uno ¿Pero solo uno? Sí Uno contra otro Y vamos a ello A ver qué tal se da Lo que había desperdido yo ¿Y vas a perder esta vez también? A ver, esta vez me voy a elegir a... A Villa No, no, a Maravilla A... A Arsenal, a Chensi A mí me gusta el Chensi, tío, pero bueno Yo que no sé si es que me parece El Liverpool, yo me elijo el Liverpool Acho ¿En serio? En serio, ese es el mejor del mundo Ahí va A ese, a ese, a ese Sí, hombre, para que te gane ¿Ah, me vas a ganar? Para que te quejes A ver si te lo haría aquí Y me dijo al Swansi ¡Ostras! Mira, ahí queda el Swansi Acho que se me ha ido Ya está Ah, la Klausi Pues el Digital Swansi Pero es malo Sí Bueno, no es malo, copé Tiene a españoles Yo roja Tú roja mismo Sí, a españoles Y se está viendo ahí un chito ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Tiene a Michu 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 Ah, pues como siempre yo no sé cambiar Pero voy a cambiar a Johnson por Squirtle Squirtle Bueno, pues yo sí sé cambiar Y estamos diciendo lo mismo que el otro vídeo ¿Estherlin? Suso Mira, Ángel Rangel Mira, el mejor es este, el Sterlin Porque tienes 76 de puntos ¿Y Michu? 76 Pero sí que todos te superan Pues si todos te superan Voy a ver si aquí hay alguno mejor Sí, sí, sí Sí, este es de 70 y algo Ah, Michu está aquí Ahí va a que ver Y Pablo Hernández Lo ven chuto Ey Ey Por este No, ese Sí, este Vale, y voy a cambiar también al más malo Que es el de 69 Bueno Por el 77 Ya está Y así tengo todo Bueno, chaval Lo voy a cambiar por No, por el portero, no Yo ya estoy Por este Y ya está Y yo creo que está mejor este Es que he puesto todo con 70 Eh, formaciones Esta Esa la mía ¿Esta es la tuya? No, bueno, me digo Esa Esa Esta Venga Y para ahí Aunque no vale la bala Vas al ataque, eh Tengo ahí Ofensivo Total A ver, a ver esto No te acuerdas Y toma ya Sí, es el mismo que el otro que el otro Es verdad Pues con el paname lo quitamos Ah, chaval, estamos haciendo lo mismo con el último barco Sí Igual, igual, igual Oye, vamos a hacer posible Vamos a hacer regates Y todo ¿Se lo voy yo? No, no, no No, no, no 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 Te regateo Toma Toma Ahí, ahí Me trasé whoo, tíos Cógelá, cógelá No, lo comOSS No, lo comodo no me dio con el acto mayor guau el contragolpe pero no ha sabido concretar no ha hecho daniel bien jugado no se va a llegar jajaja que bueno este si 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 es el mejor del mundo pues el Liverpool lo pongo como va a ser bueno el Liverpool que si que es bueno yo puedo bajar con tu peña es una calcada yo te he montado la verdad que es por lo que como? no no que asca vas de decir igual que el otro subete Ruben jajaja lo voy bien colpito de aguito y me voy jajaja y recupera para su equipo Paco este estadio se llama Anfil o Anfil Roan Anfil se llama Anfil Anfil es la direccion postal ah si? chulo lo sabias? jajaja tu si? sii wow cuanto sabes mister por aqui me voy por aqui me voy por aqui yi toma ya ahi va bien ahi quien regatio me ha dicho no tio se la ha regalado se la ha regalado vaya pase señoras y señores oh se la ha regalado jajaja 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 a ver por alli tu no vas a entrar tu no vas a entrar no esta en buena posicion para centrar toma 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 que sangre fria en juego estaba el penalti nooooo ahi va ufff pues la pude acoger eh ahora jajaja 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 dios ansuaria z citoyna vale me pita la cabeza la cabezona Breton Breton cállate cállate bueno verdad bueno verdad este que buen pase ostras dios vamos otra vez a quedar 0-0 en la misma parte no porque te voy a marcar un gol ya que pasa tan increíble te lo marco yo toma claramente pero me lo pita porque de nada esta contra jajaja al vitro comprado al vitro comprado no mio oh dios a poner vengo yo contra como se ha puesto mister yo no me diga mister y como te digo para decir raven te digo raven vale nooo pero cogerla davis cameron no 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 mi madre que manera de picarla madre mía, estoy que me salgo ah, me he ido en el campo te he visto, te he visto, te he visto y a ese también lo he visto ¡Opa! ¡Qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres, qué malo eres te lo perdono ¡Dios! ¿Pero por qué así me te paga la princesa? ¡Ahora va! No, no tío, no ¡Ay, por qué malo es suerte! ¡Se la paga la princesa! ¡No! ¡Gale, fuerte, hombre! ¡Guau! ¡Qué malo es suerte! pecho es una pena que no haya entrado ese fantástico pase vaya no deja atrás al defensa dios fuera juego tío muy justito a las pruebas pero mira ahora me ha tocado es que hay una más tarde y por qué se puede saber por qué me dice Juan tanto aquí Johnson tuya, tuya que se haga nada, que se haga nada ooooh todo lo vamos ahí ope tío balón para Pablo Hernández eso sí es parte de la guerra está en disposición de disparo y los rivales hacen con la posesión y ponen fin a la zona de ataque corta la bola ope, que mala suerte tío, que mala idea el punto o no toma toma pierda en el balón a la primera Sturridge quiere recuperar con todo nooo pelotazo cabezazo venga, no, no, no de hecho la otra entrega bien vaya mío, vaya mío, perdona mi el partido para conseguir todas las cosas no me han sido en la plena de la ambición manolo en esta plantilla el gatillo no me entiendes me ha retado me ha retado a elegirme un un equipo español en el principio Luis Suárez pero que no me diga el gatillo no madre mía madre mía lo ha podido coger y meter pero no le da la ganda no porque te llamas callo y por eso no lo ha quedado lo he visto si lo has visto a mi toma wow hay cabezazo del calvo pero se anticipo muy bien y se acabo con el peligro que pasa a ver que es un jugador favorito si quien es no se ni como se llama macho que pasa se la has tirado al balón aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ahí va ataca a su rival con las dos piernas por delante puede haber peligro en esa jugada dios dios ahí macho Lucas ¿como? Lukas dios dios vámonos 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 no nos vamos quedamos en casa no nos quedamos en casa a meter voy chico a donde vas voy a meter ahí va el chico le ha empujado ¿qué pasa? ¿le ha empujado? ¿qué? 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 ¡Oh! ¡Madre mía! este futbolista tiene una clase espectacular me tiene enamorado cada vez que toca la pelota individualmente se sale con la suya ¡qué bien pinta el centro! ¡Dios! ¡todale una broma! ¡venga ya! ¡tira! ¡no! 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 ¡que malo! ¡que malo! que es ese tío se tiene que jubilar tío jubilate tío jubilate ¡no! ¡no tío! me ha ha hecho bien el sol ¡toma! ¡aparece para hacer un tackle! ¡no! ¡tío! ¡jo Dios mío! ¡que buena! ¡ay! ¡que buena! ¡y se le ha pasado yo! ¡que buena! ¡me cago en en todo! Pues no vas a llegar Pero estoy aquí Chau Tío, tienen más suerte No, 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 no Me he equivocado Oh, ve ¿Qué tal, brota? Macho, venga, ya es humano Qué mano, niño Qué mano Es así humano Lo he visto yo Sí Pues tú vas para Juego de línea Dios Es que presiona Es que presiona un montón Presiona Presiona una herida ¿Qué está? Y el portero Tranquilo, tan pancho A verlas venir Ha hecho que hace ¿Qué hace? Me ha liado Totoculo He tirado Esto ya no No puede ser Sí Es mío Sí, es mío Dios ¡Venga ya! ¡Venga ya, pollo! Macho, ¿pero qué hace el tonto del portero? ¡Jubilate! 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 ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Ya que te creo que te llamen a él, ¿no? Han estrenado el marcador en esta sección Sin comentarios ¡Anda con el portero, macho! ¡Cómo me ha ido! ¡Positiva en el español! ¡Es verdad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno! ¡Es que siempre fíjate! ¡Gerrar controla el cuero! ¡Oh! ¡Sturridge! Madre mía, que mucha gente, ¿eh? ¡Oportunidad para centrar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me he visto eso! ¡Se ha dado! ¡Se ha dado el momento! ¡El momento está lavado! ¡No se ha lavado! ¡Es que se han hecho falta uno de los otros compañeros! ¡Ahí va! ¡Venga ya! ¡Toma! ¡Que estoy chumiendo para atrás! ¡Briton! 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 ¡Deyer! ¡De Guzmán! ¡Oh! ¡Venga ya, tío! ¡Que pase! ¡Abierta la defensa! ¡Que rápido! ¡Uy! ¡Que malo, eh! 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 esta ya que me hace falta eso fue por el juego pues da igual pero también por el juego venga ya toma es que te has matado a un jugador hoy todo no vale cago en el la masa y podrían iniciar un contraataque que pueda ser clave la envía un compañero puede llevar peligro fallo mío del 97 ha hecho ahí no 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 va 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 ahí vale ahí me paso va 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 se ha pasado ahí va que zapatazo la tendré que sacar de ahí la defensa tendrá que emplearse a fondo no que bueno eh combina con Pablo Hernández ahí va cuidado el balón jajaja te lo mato no si si se ha dicho que va a matar a uno ahí no lo veo que gran entrada ha recuperado la pelota suare tiene apoyo fallo la posición cambia enseguida un pase muy bueno no han cortado ahí va ahí va que que se ha caído redonda jajaja que buen balón que buen balón puede sacar un centro está buscando los apoyos no tarda en perder el balón y toca asumir posición intensiva aaa aaa tío si sale que tensión hay tensión hay voz no hay mare ¡Madre mía! Tío nada, no me sale ni un pase ¡Vamos! Bueno, buena que era esa macho ¡Jope! Espératea, llevamos un rey Al final llevamos el penalti No llegamos, no llegamos ¡Ahí va! ¡Joder mía! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¿Y eso qué ha sido? Eso ha sido un revuelcón ¡Bien gol! ¡Brrr! ¡Brrr! Bien No quiere llevarlo con la pinta Un tirón molecular Encima al que yo quiero ¡Me cago en llamar! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Qué lindo el pelotar! ¡Bien! ¡Oh, Eres! Es un matisicio, tío ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, madre mía! ¡Mi cago en ningún tono! ¡Dio! ¡Oh, Bet! Siempre te la pasa, tío ¡Ahí va! ¡Bien, boltero! ¡No! No puede ser, eh ¡Me cago en nadar! ¡No! ¡Sí! ¡Venga, boltero! ¡Bueno, boltero! Bueno, bueno No, no, no... ¡Tío! ¿Qué hace? ¡No, apenaltis! A penaltis, pa-pa-pa-pa, a penaltis Tuve la gesta off Nada, ya, sigo A mí igual, yo, el que esté A ver Gol Vale, gol, bien Gol, azo Ahí va a Michu Che, pero y cómo me he tirado con el portero, ahí fue un antiguo A la IP A la IP No lo sabía Pero repite Que mal, que mal A ver, 4 Entonces si me parece que me pasa Bueno, tengo que parar ¿Ya ha ganado? No, no Bien Vaya, yo, May Sí, que estaba claro, es que me quedo ahí parado Barrea Otra vez Para mí que, si Marco gana Sí, si Marco gana Sí, es verdad Es verdad Este penalti puede ser el de la gloria o el de la miseria Tom Buena, reina Buena, reina Como falles Como falles Como falles gana No, tío, no gana Qué fuerte No está haciendo gala de una gran seguridad Buena Buena Entonces ahora si Me la paro Me gano Toma Toma He ganado He ganado Me he ganado He ganado He ganado Bueno pues Espero que os haya gustado Darle like Si queréis más feedback Favoritos Y comentar si os ha gustado Adiós Y comentar si os ha gustado